Bueno mi gente, pues por aquí seguimos en los vídeos de la pesca. Un nuevo vídeo de pesca y aventura. Miren. Quizás nos vamos a dedicar solo a la pesca, a pescar todo el Salvador. No, miren, ahorita ya nos trasladamos de allá, de la parte donde estaba la camaronera, le vamos a decir ahí. La zona camaronera. Ahorita vamos a hacer otro vídeo, ahí vamos a hacer solo el de cocina, pero como dijimos que íbamos a ver si hacíamos otra pesca aquí arriba. Ahorita, es que ahorita aquí ya creo que van a sacar abajo los pescados porque camarones aquí. Bueno, si es de suerte, a ver quién tiene suerte. A ver quién saca aquí un camarón. Miren aquí ando yo las pescas, en la camisa porque nos andamos matata. Y miren la ensarta también que anda aquí, una ensarta de llena del chino. Así que, pues por aquí ahorita Yuri ya se metió, miren. Así que, sigan viendo, vamos a ir mostrándoles allí a ver qué miramos. Si vemos un... ¡Tacuaxi! Un... ¡Un monstruo! Un chucho de agua, cualquier cosa. No, allí les vamos a ir mostrando las tomas de las capturas que vayan haciendo los bichos, si logran hacer. Si no, pues no. No, pues por ahorita aquí a los bichos para donde nos venimos, miren. Les está yendo algo de mal. No, no han podido agarrar nada aquí. Por aquí andan, miren. Aquí está una poza. Esta es una poza, está algo honda. Solo que... Allí debajo de ese palo de mate hay unas grandes cuevas que... Ahí siempre ha habido lagarto también. A ver si se meten los bichos por ahí a pescar. Y estos se meten. A ver si se meten ahora. Por ahí viene el chino, ve. Ahí viene buscando y buscando y lama. Pero ahorita aquí no... Ni uno de los dos ha podido sacar ni una. No hay nada. Está muy sucia el agua aquí por la sombra. ¿Y van a meter ahí? Sí. Que no hay lagarto, pues. Dije el chino que no hay, dice. Si hay, ahorita vamos a averiguar. Dije el chino que si hay lagarto, ahorita van a averiguar, dice. Me voy a ir yo para el otro lado para... Para grabar desde ahí arriba por si logran sacar una, miren. Ahí está algo hondo. Donde el chino va ahorita. ¿Está bonito? ¿Está hondo? Sí, ahí sí. Hijo de la... Aquí está algo hondo ahí. El teléfono en la bolsa lo lleva. Vamos a... Así que cuando esté ahí por donde van los bichos a estar. Regresamos. Vaya, miren. Ya pasamos el río bravo, ya. Ahorita ven. Venimos por aquí a ver si no... Si no me cae un amatazo. Me deja viendo lucitas. Oigan, ve. Ahí venía uno. Acabá lo que les estaba diciendo. Tal vez no me cae uno en la cabeza. Y me deja viendo lucitas por aquí. Miren, ve. Aquí es donde... Donde están los bichos. A ver si... Si logran sacar algo. Pero aquí hay unos hoyos. Pues como que han estado puyando algo. No es verdad que hay lagartos y lo han intentado sacar. No. Bien, mirá, ve. Dos hoyos hay. A ver si logran sacar algo de aquí los bichos. Ah, pues miren. No pudieron sacar nada de aquí. Ya van más para arriba. Aquí... Pescar aquí para arriba está como que algo serio. No hay nada casi. Me voy a cruzar yo otra vez para el otro lado. Bueno, ya estoy de nuevo por aquí por el otro lado. Ahorita el chino me acaba de hablar que ya sacó la primera. Ahorita la vamos a ir a agarrar. Vaya, miren. Ahí trae ya la primera captura de este video del chino. Ahí en esa palera vamos a ver si agarramos unos paramos. Así que estén pendientes porque aquí se puede hacer que haremos. Sí, aquí en esta madrigera, sí. Miren, mi gente. Pues por aquí el chino acaba de sacar un camarón. Ah, pues sí. Por aquí arriba también ha quedado el camarón, ve. ¿Que sigan viendo o qué? Ah, pues no, hombre. Si aquí nosotros pensábamos que ya nos íbamos a ir para la cocina. Pero por lo que vemos está bueno aquí también. Miren, aquí está el camarón que acaba de sacar el chino, ve. Ah, pues hay camarones y aquí a Yuri se le acaba de ir uno también. Sigan viendo que aquí la pesca está poniendo buena también. Miren, mi gente. Pues por aquí el chino acaba de sacar otro camarón, ve. Otro camarón, ve. Otro más grandecito. Ahorita lo voy a tirar aquí para que yo lo pueda agarrar. Ya los muestro. Miren, mi gente, aquí está, ve. El que acaba de sacar el chino. Ay. Miren, ve. Aquí está. Ahorita vamos con todo en la pesca. Bastantes camarones están sacando. Ahorita aquí, de aquí, de esta madriguera llevan dos. Los dos que ha sacado el chino. Así que sigan viendo que la pesca está buenísima. Miren, mi gente. Pues por aquí Yuri acaba de sacar un Aylama. Hasta ahorita acaba de sacar el de aquí donde estamos, ve. Sacó un Aylama. Aquí la pesca sigue. Así que no nos hemos movido de aquí donde estamos porque están buscando y buscando. Vaya, miren, miren. Por aquí Yuri trae un camarón. Miren, ve. Solo que este lo agarró así con la mano porque no le podía tirar. Y es otro cholo, ve. Igual que este otro que agarró allá, ve. No, más pequeño. Sí, es un poquito más pequeño, pero... Y ahí tres se me fueron para abajo. No, no. Es que vos, mamadón, la boca. Qué cholo está este Yuri agarrado a los más cholo, ve. Sí, mirá, en el palo, mirá, ve. Miren, ya se los vamos a mostrar. Enséñalo bien. ¿Brincaron duro? ¿Ah? ¿Brincaron duro? En el pecho me pegó uno y le dije así. Pegó las patas y le arranqué. Estiralo. Miren, ve. Miren, ve. Juela otro cholo que agarró este Yuri. Vamos a cocinar porque... Sí. Fíjense que desde aquí estamos viendo que es donde dejamos las motos y las cosas. Anda una vaca. A ver si no ya se comió las verduras. Así que vamos a ir a seguir allá con la cocina en este mismo video. Ya. Dale, le vas a amparar el dedo. Miren, Yuri dice que no muerden duro. Vamos a ver si es cierto que no muerden. ¿Por qué le metes? El más pequeño porque tiene menos fuerza. Este, pero abríla bien, chero. De aquí, mirá, me voy a sangrar aquí. Dale, dale. Vamos, somos locos. Dale, ponelo que cuelgue. Ponelo que cuelgue. ¿La vas a quebrar? No, no, no se quiebra. Bien, no, no se quiebra. Ve, cada vez más fuerte es más duro, eh. Miren, ve. Ya le ha molido. Miren, ve. Muerte duro, va. Y no de... ¿Te está yendo leña? No. Quiero ver cómo te ves. Que ahorita no estoy helado, que guajentí. Miren, ve. Ahorita los bichos ya andan fríos también. Ahorita vamos a ir a la cocina. A los otros sí tal vez muerden más duro.